Hola Familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anais y las invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, estoy aquí en mi carro, estoy afuera de la Target, todavía no han abierto. Pienso que abran a las 8 de la mañana, falta bien poquito que abran, pero quise venir aquí a sentarme a hacer otro como Get Ready With Me, otro video arreglándome, poniéndome maquillaje. Y dije yo, ¿por qué no lo hago ya ahorita? Porque traía mi maquillaje en el carro, porque en el weekend yo y José nos fuimos, él me sorprendió y fuimos a Las Vegas, me llevó a Las Vegas, fuimos a una cena muy bonita en un restaurante que está bien alto, cenamos ahí y luego fuimos a Lovers and Friends, el festival de Lovers and Friends, que era como la música de R&B, pero de los 2000s, de la música que yo escuchaba, entonces yo estaba bien emocionada. Entonces tuvimos un buen weekend y por eso tenía mi maquillaje en el carro, pero quería venir aquí a platicarles, Familia Spanglish, cómo me ha ido con la vida de casada, esta nueva vida, que nunca pensé que iba a volver a vivir, la verdad, Familia Spanglish. Entonces sí, me voy a maquillar. Habían muchos de ustedes que me decían que me pongo mucho maquillaje, yo la verdad, Familia Spanglish, no me pongo mucho maquillaje. Hoy no me iba a pintar porque estoy enfadada porque en el weekend todos los días me maquillé, entonces dije yo, no, no me quiero maquillar hoy, pero tengo muchas cosas que hacer, entonces un poquito no duele. Pero sí, Familia Spanglish, déjenles cuento. Mi matrimonio con José fue algo que yo no esperaba y es algo bonito que estoy viviendo con él. Él es una persona que me trata muy bien, me consiente mucho. Él es una persona que yo nunca pensé que iba a tener en mi vida y todo va muy, muy bien, Familia Spanglish. Nos seguimos conociendo, nos llevamos muy, muy bien, yo y él. Tenemos un buen tiempo y todo va bien. Ahora, lo que me tiene súper estresada Familia Spanglish es la movida. Yo me voy a estar moviendo a la casa de José, yo y mis hijos nos vamos a estar moviendo para allá. La razón es porque José, todo su trabajo lo tiene en la área de la bahía y yo estoy más como en el Central Valley. Yo estoy más como al lado de Sacramento y él está al lado de San Francisco. Entonces, todo su trabajo de él está allá. Allá se gana, allá se gana como más dinero y él, los trabajos que hacen son trabajos grandes, mucha remodelación. Entonces, para que él esté yendo y viniendo desde allá para donde yo vivo, es más de una hora. Entonces, él me dijo a mí que yo me moviera para allá con los niños y va a ser otro cuarto porque a donde vive él, su mamá son dos cuartos. Entonces, va a ser otro cuarto, va a ser otro baño. Pues, va a acomodar la casa para que nosotros estemos como cómodos. Pero la cosa es, Familia Spanglish, no es tanto la movida. A mí nunca me ha importado la size de una casa. No me ha importado cómo se ve una casa. No me ha importado si se ve nueva, si hay mucho espacio. No me importa nada de eso. Yo no soy materialista y yo creo que nunca seré materialista. Pero la cosa es las escuelas. Las escuelas de allá no son tan, tan buenas. Especialmente la high school. La high school de allá no es tan buena y eso es lo que a mí me tiene estresada porque yo aquí tengo a mis hijas en una high school. No sé cómo se dice high school en español. Yo creo que preparatoria. Yo las tengo, tengo a Tati en una high school muy buena aquí en la área donde yo vivo. Por eso fue la razón que yo compré mi casa porque en la área que yo vivo, también aquí en esta área donde yo vivo, esta ciudad no tiene buenas escuelas, pero esa es una de las mejores que hay. Entonces, por eso yo compré la casa que compré, a donde la compré, porque pertenecía a ese distrito y esa escuela pertenece ahí. Entonces, no quiero sacarla de la escuela, a donde está, para ir a meterla a una escuela mala. Yo sé que muchos pueden decir, no es la escuela, yo crecí en una escuela no tan buena, es como tú crías a tus hijos y todo eso. Sí, yo lo entiendo porque yo crecí en una escuela, yo fui a una preparatoria, a una high school que no era buena, tenía mala reputación y yo nunca hice nada malo, yo nunca anduve en malos pasos, con pandilleros ni nada de eso. Pero yo lo estoy viendo como sacarlo de una escuela buena, para meterla a una escuela que no es tan buena, como que no le veo, no le veo. Y ya también, ella ya va para el grado 11, ya va a terminar la high school, nomás le faltan dos años más. Entonces, ella apenas como que se está acomodando allí en esa escuela, porque cuando ella empezó allí, ella no conocía a nadie. Matías, keep it down. Ella no conocía a nadie, ahora ya tiene sus amiguitos, ya está como acostumbrada a la escuela. Y yo a ella la he movido demasiado de escuelas, ella es la que se ha movido más de escuelas y siempre me tiene como problemas, le da como ansiedad cuando la pongo en una escuela. Hubo un tiempo cuando yo vivía en Fresno, que me movía Fresno con la barba, ella le empezó a dar ansiedad y la tuve que sacar de la escuela y estuvo homeschooled. Entonces, ese es el estrés que tengo ahorita, Familias English, la escuela, qué hacer con la escuela, si dejarlas aquí, porque mis padres me han dicho, pues déjalas aquí para que vayan a la escuela y ya tú vienes por ellas y te las llevas para allá. A mí no me duele manejar una hora diario por mis hijas. Yo no lo veo como que, oh my God, tengo que ir una hora de aquí para recogerlas. No, a mí no me importa manejar. Entonces, ese es como un estrés que yo tengo, que qué hago con la situación de la escuela. Y es algo que siempre estoy yendo back and forth, back and forth. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces, ese es mi estrés ahorita. No tanto la vivienda, no tanto donde, que me voy a ir a su casa. Sí me estresa un poquito, Familias English, porque yo llevo tres años sola. Llevo tres años en mi casa haciendo lo que yo quiera. Si quiero limpiar, limpio. Si no quiero limpiar, no limpio. Si quiero cocinar, cocino. Si quiero salir a comprar algo de comer porque no tengo ganas de cocinar, lo puedo hacer. Entonces, es como un cambio totalmente, like, de 360 que me tengo que acostumbrar que... Y a veces estoy como, like, oh my God, estoy en su casa. No puedo tocar esto. A mí me enseñaron desde chiquita que hasta para usar el baño de alguien, like, oh, puedo usar tu baño. O, oh, puedo agarrar algo de tomar. Y a veces yo a él le digo, como un día que estábamos allá en Las Vegas, teníamos una agua en la refrigeradora. Y yo la agarré y le dije, yo puedo abrir esta agua. Y me dice, ¿para qué me preguntas si la puedes abrir o no? Tú nomás agárrala. Pero es costumbre. Entonces, me tengo que volver a acostumbrar a estar con una persona, no hacer mis decisiones como solas, como que tengo que consultarla con la persona. Entonces, es como algo totalmente nuevo. Es muy diferente. Eso sí les voy a decir. Es algo totalmente diferente desde la relación que yo tenía con la barba. Porque con la barba yo crecí, hice familia, hice una vida con él, ¿verdad? Y con José es más diferente porque con José, pues yo ya tengo mis hijos. Son mis hijos. No son hijos de él. Son mis hijos. No puedo como obligarlo a decirle, like, oh, tenemos que hacer esto con los niños. Oh, oh, me tienes que ayudar con los niños. No, yo no lo puedo obligar a él a hacer nada con mis hijos porque no son sus hijos. Solo porque él está conmigo no significa que mis hijos son sus hijos. Si lo ven en la realidad, no son sus hijos de él. Sí, él le puede decir a mis hijas como, oh, hija. O porque él tiene la costumbre que así les dice a Isla, le dice, oh, hija o mami. Entonces, les puede decir así, pero no significa que son sus hijas. Entonces, es algo que yo me he estado acostumbrando que aunque yo esté con él, es como que mis hijos son mis hijos y yo soy la única responsable por ellos. Así es la cosa. No sé si hay muchas de ustedes porque muchas de ustedes me dicen, no, pues estás con él. Él ya se tiene que hacer responsable de ellos. Si él está contigo, él ya tiene que cuidar a tus hijos, tiene que pensar en tus hijos. No, él no tiene que pensar en mis hijos porque no son sus hijos de él. Entonces, así lo veo. Yo, familia Spenglish, no sé muy. A lo mejor hay otras personas que tienen diferentes opiniones, pero yo no le voy a poner la carga de mis hijos a mis hijos a él, no más porque él está conmigo. Si él algún día quiere tomar la carga o como ejemplo, ejemplo, digamos que ya mis hijos empiezan la escuela y yo los tengo que llevar a la escuela. Yo no lo puedo obligar a él, decirle, oh, José, ¿me puedes llevar a los niños a la escuela? No, yo no le puedo obligar a él a hacer nada con mis hijos. Mis hijos son mis hijos y ya sé. Pero sí, familia Spenglish, me he sentido muy estresada más en la situación de la escuela. Es mucho, es mucho, es mucho. Yo nunca pensé que me iba a estar moviendo de mi casa. La verdad, mi casa yo la voy a rentar. Entonces, también tengo el estrés de que la tengo que acondicionar, arreglar. Quiero arreglarle pisos. Quiero arreglarle los pisos de quitar carpeta de cuarto, poner pisos, porque el perro de Pita se orinaba dentro de su cuarto. Entonces, ahora ese cuarto huele bien feo. Entonces, tengo que quitar toda la carpeta, poner piso ahí. Quiero quitar el piso de la cocina, porque yo desde que compré mi casa, el piso de la casa estaba horrible, de la cocina. Entonces, es mucho y es como que tengo que gastar dinero, dinero que yo no tengo, dinero que no sé ni de dónde me va a salir para poder cambiar pisos, para acondicionar la casa, para poder rentársela a una familia buena, porque también ese es otro estrés, que no quiero meter a cualquier persona a mi casa y me arruine mi casa, me la joda, me la friegue, me la rompe. ¿Sabes? Es mucho, es mucho estrés, pero un día a la vez, un día a la vez, lo llevamos uno a día a la vez, y se lo dejo todo en las manos de Dios, Familia Spanish, porque yo ya estoy muy estresada y no sé qué hacer. Pero yo sé que todo, un día por día, un día, cada día es un nuevo día, y pues sí, y me tengo que preparar porque no he arreglado nada de mi casa. It's a lot. Estoy pasando por mucho, pero le doy a gracias a Dios que me dio esta chance otra vez, de estar con una persona y que me quiera, y esté conmigo y que me haga feliz. Pero eso es un estrés muy grande, Familia Spanish. Pero ya terminé, Familia Spanish, nomás me puse un poquito maquillaje. Ojalá que este video no estuvo por todos lados, pero como que me está gustando esto de arreglarme, y, y, ¿cómo se dice? Arreglarme, y desahogarme con ustedes. Entonces, aquí se va a terminar el videíto. Muchas gracias por estar aquí, y muchas gracias por estar platicando conmigo, y estar oyéndome de mis bla bla bla, y de cómo estoy yo, y cómo me van mis días, y cómo estoy destrezada. Y, como siempre les digo, si todavía no se han suscribido, por favor, peguenle al botoncito y suscríbanse, para que formen parte de la familia Spanglish. Y, como siempre les digo, que desito me los bendiga, me los guarde y me los cuide, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones y, ¡Bye!